¿Qué es una pena? Primero, por si te lo presentes en el examen, es una palabra invariable. ¿Qué quiere decir que es invariable? Que no tiene ni idea ni número como es nombre, no tiene tiempo como los verbos, siempre parece igual. Yo me arrendo ideas fluidos. Acompañar, lo pongo en forma de esquema, como verbo y me pongo un ejemplo para que no se volvíe. Por ejemplo, llama, producto, producto es un albergue que aquí aparece complementando albergue, ¿vale? El adjetivo indica el tiempo. Puede complementar a un adjetivo también. Guapo es un adjetivo, pero si te refieres a mí, tienes que decir muy guapo, ¿vale? Bueno, esto es un sintagma adjetivo que empieza con un albergue que complementa a la adjetivo. Y también puede complementar a otro albergue. Por ejemplo, yo podría poner, uniendo las dos, muy pronto. Dos ideas. Dos ideas. Una es invariable y dos a quien acompaña. Se puede acompañar a un verbo, a un adjetivo o un albergue. Ahora, ¿qué tipos de adjetivos hay? Vamos a poner los más comunes aquí. Lugar, tiempo, modo, cantidad. Lugar, tiempo, modo, van a aparecer mucho a lo largo de tu vida escolar. Santidad, afirmación, negación y dudas. A mí me gusta repartir las cosas en la hoja para aprendérmelas mejor. Yo hago un grupo con esto y otro grupo con esto, ¿vale? Eso es aprender visualmente. Cuando te acuerdas, cuando estudias, en el examen, a mí me ha pasado, veo exactamente cómo está la hoja de la que estoy escribiendo. La B. La recuerdo. Recuerdo la posibilidad donde estaban las cosas. ¿Alguien es de Luma? ¿Sabes alguno? Allí. 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 Acá. ¿Ya está? ¿No hay más? Sí, ¿no hay más? Cerca. 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 Me lees la mente. Lejos. Etcétera. Repieres. Ahora, vas y lo pasas. Después. Luego. Antes. Hoy. Mañana. Oye. De voz. Así. Bien. Sin. Mal. Regular. Vamos a recordar que todo adjetivo se puede convertir en un adverbio añadiendo en el sufijo menú. Por ejemplo, de tranquilo, tranquilamente. ¿Cómo hiciste el examen? Tranquilamente, relajado. Cantidad, te quiero mucho, te quiero poco, te quiero demasiado. Nada, no te quiero nada, lo quiero todo. Y luego está la otra. Afirmación, negación y dudas. Afirmación, sí, claro. ¿Te te ocurre alguno más? Por supuesto, pero eso es año para palabras compuestas. Por supuesto. Negación, no. Nunca. Y de dudas, quizás, a lo mejor. ¿Cuál es el que hay en el ojo? Perposiciones formadas por grupos de palabras, una pervia también puede ser un grupo de palabras. Que equivale a una pervia. A lo mejor, es el mismo que quizás. Y sí, claro, por supuesto, naturalmente, no quiero. Naturalmente. No. Nunca. Es fácil, ¿no? Esto no tiene nada de nada. Aquí vienen algunos más. A menudo, siempre, apenas. A veces, en ocasiones. En ocasiones veo muertos.